La sociedad dice que la discapacidad es un límite, y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. César Oseguera, sigue Oseguera, Oseguera se va a apoyar con Santiago Vergara, la conduce el Che, aquí está Vergara, centro de Vergara... ¡Gol! ¡Gol de las Águilas! ¡Gol de Luka Gómez! ¡Luka Gómez a los 17 minutos, centro de Santiago Vergara, la manda el Che! La mandó al segundo poste, aparece Luka Gómez, para hacer el pum, 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 pum de Motagua. Motagua 1, victoria 0. Sí, qué bien Vergara en el centro. No solamente ahí está, la intención total para que sea primero Oseguera, después Israel Silva, y aparece Luka Gómez, muy bien ocupados los espacios, en el ataque ahí está, muy bien ocupados los espacios. No la toma uno, la toma el otro. Así que se inauguró el marcador y muy buen gol de Motagua. Comienza a marcar, así que tenemos que destacar la parte técnica de Santiago Vergara con el centro. ¡Gol!